Hola amigos, la ANSES confirmó que este mes de noviembre habrá un aumento en el plan Potencial Trabajo para acompañar a los beneficiarios del programa nacional que busca contribuir a mejoras de empleo. En este video vamos a conocer todos los detalles del nuevo aumento y cuándo se va a estar cobrando este nuevo bono para los titulares del plan Potencial Trabajo. Primero vamos a responder algunas preguntas que nos fueron dejando en los comentarios de los videos anteriores. ¿Qué es el programa Potencial Trabajo? Se trata de un programa que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con ANSES. Dicho plan busca mejorar la inclusión laboral, mientras se enfoca en quienes deseen mejorar sus ingresos durante la formación profesional. Este programa social busca generar nuevas propuestas productivas mediante el desarrollo de proyectos socioproductivos, sociocomunitarios y sociolaborales para poder finalizar el colegio secundario. ¿Cuándo se cobra el aumento del plan Potencial Trabajo en noviembre? Durante este mes el monto será de 14.500 pesos, pero con el nuevo aumento, a partir del mes de noviembre, se va a estar ubicando por arriba de los 16.000 pesos, el cual representa la mitad del salario mínimo vital y móvil de nuestro país. ¿Cuáles son las fechas de pago de este plan social durante el mes de noviembre? En relación al cronograma de pago de ANSES para los titulares del plan social Potencial Trabajo, fuentes cercanas del Ministerio de Desarrollo Social indicaron que la fecha de cobro será entre el día 5 y 10 de noviembre, el cual van a estar recibiendo el dinero en la cuenta bancaria del Banco Nación para poder hacer la extracción mediante la tarjeta de débito. Son más de un millón de personas a lo largo y a lo ancho del país que están cobrando este beneficio. Seguramente te estás preguntando ¿Cómo hago una inscripción del Potencial Trabajo? Las inscripciones de Potencial Trabajo se hacen mediante una solicitud online en el sitio web oficial del gobierno. Sin embargo, tengan en cuenta que la solicitud del formulario no implica que ya estén anotados, ya que tendrán que pasar una evaluación y requisitos previos para poder acceder a este plan social. Los resultados de las inscripciones se conocen 60 días después luego de que te llegue el correo electrónico confirmando la solicitud. En la descripción del video les dejo los links para que puedan consultar los aumentos de este plan social durante el mes de noviembre y los bonos a cobrar en este mes. Muchas gracias. Si el video te sirvió pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!